Canal Puebla.com Estamos transmitiendo desde NVIDIA en Luxury Hall y tengo a una gran diseñadora, Denise Curie. ¿Tú qué nos traes? Porque viene ropa en tendencia todo este mes, así que aprovecha y compra marcas mexicanas. Denise, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Nay. Pues nada, yo trabajo con textiles indígenas, con bordados y textiles, entonces lo que traigo son como vestidos y ropa de moda, pero todo tiene como incorporado ese rollo de los textiles indígenas y así. ¿Cómo fue que decidiste hacerlo con ese estilo? Pues yo trabajo con comunidades, trabajaba en Chiapas, en una cooperativa de artesanas y de ahí me salió la idea de hacer lo mismo que ellas hacen de arte, pero como que en cosas que igual puedas usar más y estén como más de moda y así. ¿Para quién va dirigida tu marca? Pues son como que jóvenes, de entre 25 a 40 años, o sea, como que mujeres de todas las edades. Y además es lo que le decía hace un rato, que está calientito, se antoja para estar agurrucadito. Oye, ¿qué más tienes? Además, este también la tienes, ¿no? Pues sí, ahorita traje nada más como que más de vestir, o sea, vestidos, faldas, blusas, todo como que más adegladito, ahorita tipo para las cenas de Navidad, todas esas cosas como que puedan venir a comprar. Es lo que te iba a preguntar, justamente eso, ¿sería el outfit perfecto para cena de Navidad? ¿Para qué más? Claro, no, también para regalar, o sea, tipo para todos los regalos que quieran hacer, o sea, van a tener como de todo, todas las opciones. Oye, y además de aquí en Luxury Hall, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy en la avenida Juárez, 2713, ahí tengo mi showroom, ahí pueden ir a comprar también. ¿Redes sociales? Denisse Curie, Facebook, Twitter, Instagram, todo. Está fácil, ¿cómo se escribe el Curie? Para los que dicen, no, ¿cómo lo escribo? Denisse, que es con doble S, y Curie, K, U, R, I, Latina. Perfecto, pues muchas felicidades, muchas gracias. A ver, una vuelta, porque está muy bonito. Sí, al rato se lo voy a robar, me voy a meter a que le voy a robar lo que traiga en tendencia. No, muchísimas felicidades, qué padre que valores la cultura mexicana, y sobre todo que traigas esto, que además es muy bonito. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y ahorita vamos a seguir buscando más. Sí, vengan a comprar, vengan. Continuamos.